Bien, buenos días. La fecha de la ley indicada se va a proceder a dar lectura a la sentencia de caída del parte tribunal de casación en la causa de San José, negociación incompatible con el ejercicio de las funciones públicas. En rigor de verdad, no voy a leer la sentencia completa porque es un poco tensa de cuenta de 58 páginas, lo cual me llevaría a tiempo lo tan importante. De todas maneras, tanto las partes como los medios saben que pueden recurrir a la Secretaría de Casación para obtener o copias o vía pendrive o bajada por el formato que tú hay, sino por la parte de la Secretaría de Pesca, donde se puede acceder a la totalidad de la sentencia. Como dijimos recién, no voy a dar lectura, solamente la parte resolutiva, la misma, no trate lo cual. Adelanto que se rechaza el recurso, ya voy a leer de forma concreta, pero quería decirlo a la siguiente, todos los agravios que fueron acumulados por el ministro Pérez y el doctor Barrandelli, los estimés que fueron interpuestos en forma muy profesional y muy respetuosa y de la misma manera creo que haber recondido en forma respetuosa y profesional al recurso que se preguntaron los agravios defensores. Pero como a nosotros nos pareció un tanto inusual las palabras finales que pronunció el señor Canosa en la audiencia de casación, también tal vez inusualmente hicimos tanto quien le está hablando como la doctora Barrande en un voto complementario, hicimos un aporte final que queríamos que quede, que integre la sentencia. Llego entonces solamente el punto G de mi voto, que titulo epílogo y que reza así. No puedo finalizarlo a presente sin referirme, brevemente pero de manera firme, a dos expresiones vertidas por el señor Canosa en concluir la audiencia de casación, las que adelanto, rechazo por completo por su absoluta falta de asidero en abundancia de la causa, debiendo considerar la simple necesidad de emitir una opinión en la defensa material de su caso. A. La supuesta tendencia que tendría este tribunal en seguir la opinión de la Fiscalía supone una ofensa gratuita que creo que no merecemos. Hemos dictado todos nuestros fallos a conciencia con respecto a las leyes, a la Constitución Nacional y a las convenciones internacionales, explicando y motivando en cada una de nuestras decisiones, habiendo sido ellas, en su gran mayoría, confirmadas por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. No puedo permitir que con tan burda liviandad se enuncie y se repita en circunstancias sin basamento real, datos estadísticos, por ejemplo, venga de quien proveigan dichas adimensiones. Y si así fuera, toda persona, magistrada, abogada o justiciable, conoce cuáles son las vías legales para enmendar o corregir lo que consideren una irregularidad en nuestro proceder jurisdiccional. B. En relación a la mención del Law Fair, por supuesto que todo ciudadano merece tener una justicia penal justa y digno. Creo sinceramente que es la que estamos ofreciendo día a día desde hace más de 40 años en mi caso concreto, con la abnegación y sacrificio. Por eso, hablar aquí, en la justicia interioriana, y en esta Cámara en particular, de la existencia de una guerra jurídica, conocida mediáticamente como Law Fair, también rosa lo injuriante, porque en suscripto, y puedo hablar en nombre de mis dos colegas, jamás hemos recibido presiones, injerencias, ni influencias, ni del gobierno, ni de factores de poder, ni de instancias judiciales superiores, ni de los medios periodísticos, ni de nadie. Siempre hemos decidido las causas con la absoluta libertad, independencia e imparcialidad, valores que defendemos a ultranza porque imprendan no solo nuestra conducta profesional, sino también nuestro modo de vida. El respeto y defensa de los principios, que según Alexis son mandatos de optimización, o sea, exigencia de justicia, equidad u otra dimensión de la moralidad, se encuentran en las entrañas de nuestro quehacer jurisdiccional, porque eso es lo que nos impone el actual Estado de Derecho Constitucional. Rechazo entonces enfáticamente cualquier insinuación que afecte nuestra honorabilidad y nuestra honestidad intelectual. El voto de la doctora Badano es complementario y en el mismo sentido, y queda de posesión de todos. Con la firma unánime de los tres vocales, quien habla, la doctora Masala de la Vita y Marcela Badano, entonces la sentencia queda redactada de la siguiente forma. Primero, rechazar el recurso de casación interpuesto por los autores José Pérez y la pregunta de la ley, el director de Juan José Canosa, en fecha 8 al 10 del 2018, y en consecuencia confirmar la sentencia de fecha 12 de septiembre del 2018, dictada por el Tribunal de Juicio de Relaciones de la Ciudad de Paraná. Dos, declarar las costas a cargo recurrente del vecino, artículo 584 y 535 del Código Procesal. Tres, tener presente la reserva del caso federal y el Estado de Abogra de Defensa. Cuatro, protocolícese, notifíquese, regístrese y en estado van. Con lo cual, concluyendo la lectura, y queda a disposición de dos partes, sobre todo de los medios, la sentencia completa en Secretaría de Defensa. Buenos días y muchas gracias.